En Rimauto tienen el nuevo RAV4 híbrido, es una pasada, cambia la perspectiva y te ofrece una experiencia de conducción incomparable. Si quieres conocer mejor la poderosa alianza entre la tecnología híbrida y el RAV4, ven a Rimauto y pruébalo. Toyota, siempre mejor. Gracias Yolanda, está claro que a los mandos de un Toyota pasarás tu mejor verano. Hoy nos hemos venido hasta la Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz porque este fin de semana se disputa aquí el tercer torneo Benjamín de Fútbol 8. Ocho equipos de diferentes localidades van a participar en este torneo, entre ellos representantes de Alcañiz, de Andorra y de Caspe. Y también aquí, el domingo por la mañana, el infantil de Alcañiz va a disputar el partido de ida de ascenso a división de honor. También los alemines de Alcañiz disputan este fin de semana, en este caso en Zaragoza, la final de la Copa Federación. Y el Caspe, el cadete, en casa, en Caspe, disfrutará el partido de vuelta de ascenso a la división honor cadete. Pero este fin de semana tenemos otras actividades deportivas. Por ejemplo, en Las Tancas se va a disfrutar el Campeonato de Aragón de Salvamento. También en Aguaíba tenemos una nueva edición de la BTT de esta localidad. Y en Andorra se disfruta la sexta prueba puntual del Campeonato de Aragón de Trial. Pues esto es todo amigos, solamente desearles que pasen un feliz fin de semana deportivo. ¿Te atreves a probar el nuevo Toyota RAV4 Hybrid? Te está esperando en Rimauto. Toyota, siempre mejor.